Vieron en mí a una más, ¿no? Y luego participaron también de la peli Y era muy especial y muy emocionante Sobre todo en los momentos de shows en vivo Verme a mí vestida con su misma ropa, peinada, entonando esas canciones Era como un flashback, ¿no? De hecho me lo hicieron así sentir Siempre fueron muy generosos conmigo y muy cariñosos Y todas las evoluciones que estamos teniendo de parte de ellos También son muy hermosas y para mí muy importantes Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, Manu Guija te saluda Te quería primero felicitar obviamente y agradecerte por la gentileza que siempre tenés A mí me tocó estar del lado del costadito cuando te íbamos a hacer las notas Y la verdad que le quiero contar a la gente que es tremenda la humildad que vos tenés Cuando te parás con cada medio Y no sos de esas que se quedan, que dan una sola declaración Y pretenden que todos los micrófonos se le acerquen Sino que vas con cada uno, respondés a todas las preguntas Y realmente eso es para agradecerte Porque para nuestro trabajo es muy importante Te lo quería agradecer en vivo Y te quería preguntar, yéndome un poquito de lo de Gilda Esto de lo que mencionaba Mirta recién, ¿no? De que era el sueño de la piba Bueno, ¿tenés algún otro sueño? ¿Querés representar algún otro personaje que también haya sido tan importante para tu vida como Gilda? Bueno, primero decirte que no estás del otro lado Estamos del mismo lado Estamos todos trabajando Y así que para mí es tan importante la presencia de ustedes para poder difundir lo que yo hago Con lo cual no tenés nada que agradecer Yo lo hago con mucho gusto Por el otro lado, ¿qué es eso? Ahora quedé como en blanco Porque fue algo que quise hacer durante tantos años Que un poco te queda ese vacío interno, ¿no? Es difícil a veces para los actores disfrutar de algo que quisiste mucho Con lo cual estoy haciendo un trabajo personal importante como para no perdérmelo Hay miles de personajes que quiero abordar Muchos directores con los que me gustaría trabajar Y espero que me llamen Ojalá que sí sea, seguramente sí sea Sí, ojalá Pero igual lo más importante ahora también es poder disfrutarlo Quedarme en casa con mi hijo, con mi marido Y tengo por delante ahora dentro de muy poquito un nuevo proyecto Luego también salgo de gira, regreso a Rusia y a Israel Pero, no sé, vivirlo con alegría Que en el medio de tantos conflictos a veces es difícil Así que que sea bueno para todos este momento Y ahí está Acompañarlo en lo más que te puedo Natalia, ¿qué tal? El Chino Mancilla te habla, mucho gusto Quería preguntarte si la película Ricardo la vio y qué te dijo Bueno, Ricardo fue parte importante de este proyecto Primero porque me prebancó Sí Desde siempre Y además porque él fue quien me enseñó a tocar la guitarra para... Porque en la peli, si no la viste Se ve en muchos momentos donde Cilda compone parte de las canciones Y esa tocaba la guitarra Y entonces él me enseñó esos acordes Y también toca la guitarra en una versión de Solo Dios Sabe Que es una versión de Los Beach Boys Están los títulos de la película Dentro de la peli también la canta Ángela Torres Y ahí la guitarra la toca Melingo Y bueno, él hace un cameo también en la peli Y él venía siempre al rodaje También me acompañó en el proceso de postproducción Apoyándome básicamente, ¿no? Y dando su punto de vista, sobre todo musical Que yo valoro mucho y todo el equipo también, por supuesto ¿Y qué te dijo Merlín? Cuando la vio, cuando te vio ahí Él se sabe todas las canciones Sí, me imagino El otro día veníamos por Lugones Tengo para Aeroparque porque yo ahora estoy en Montevideo Sí Y hay un cartel gigante, ¿no? Con cara, va, con la cara de Cilda en realidad Pero él que es mi hijo y que me ve cotidianamente Le digo, mirá, mirá Y me dice, ay, mami, la película de Cilda Me encantó porque no es que dijo mi mamá No, no Digo, la película de Cilda Te vio tan personificada, tan bien Que la verdad que relacionó directamente Sí, ¿no? Y sabe de la peli Y sabe, como te decía, las canciones Es un gran compañero Nati, ¿cuáles son los puntos en común Que encontraste entre tu vida y la de Cilda? Porque vos también viniste desde muy joven Con un sueño que lo pudiste cumplir Creo que llegaste más allá de lo que hubieses imaginado Yo creo que los puntos en común Tienen más que ver con la superación personal Con atravesar todo tipo de prejuicios Y no quedarte con el no del otro Pero sin dudas que para mí Esa fue mucho más valiente que yo Porque cuando es un adolescente Se toma de forma más natural Que te quieras dedicar a cantar o a actuar Ella lo hizo en un momento donde Era muy joven, pero socialmente, lamentablemente Pareciera que las mujeres a los 30 años Si tenemos hijos, estamos casadas Si tenemos una profesión Como en su caso era la de Manza Jardinera Es muy loco que te quieras dedicar a cantar Y eso fue lo que justamente le pasó en su entorno Y creo que justamente Esta fuerza interior que ella tenía Más que cumplir un sueño para ella Era encontrarse Porque yo creo que Ella fue ella realmente sobre el escenario Nati Mirá Siguiendo con las cuestiones mágicas Es mágico Te voy a unir dos puntos de un mismo lazo Y te voy a hacer una propuesta Que me acaba de mencionar recién Toti Jiménez Y me pareció una idea brillante Y creo que esa idea podría llegar a cerrar Todo este círculo maravilloso Que gira en torno a este proyecto Lo que has puesto Lo que has revivido a Gilda para la gente Y acá Toti Te está ofreciendo Poné música Ahí De suspenso Muy bien Y vos podés decir Esto es una declaración Vos podrás decir Sí o no Es una idea Pero me pareció brillante No, no te voy a ofrecer el casamiento Pero para Nati Lo que te ofrece Toti Es lo siguiente Toti te ofrece Que Le pongas tu voz Para que quede Cantado a dúo A una de las canciones Que aparecieron Inéditas De Gilda Tremendo Bueno Me encantaría Me encantaría Muchas gracias ¿Te animás? Qué genial Sí, obvio Claro, ¿cómo no me voy a animar? Nosotros vamos con la cámara Si nos permite Muchas gracias Bueno, primero dejame entrasar Que sube montones No, por supuesto Para mí no se la letra Eso sin ningún apuro Pero digo Ya que se va a remasterizar ese material Que se va a condicionar Para publicar A Toti se le ocurrió la idea De que vos acompañaras Está buenísima ¿Te gusta? Sí, me re gusta Me encanta Me encanta Y como cuando se murió Edithias La ponían Edithias En disco Y al cantante más grande De todo el mundo Cantando con Edithias Al mismo tiempo Claro, se ha hecho Con muchísimos cantantes De muchos casos Así que bueno Nos super gustaría Qué lindo Muchas gracias Toti No, gracias a vos Esto fue un encuentro Digamos que medio casual De estas cintas Que estaban perdidas Y está la voz separada De Gilda Y también hay una sorpresa Que creo que a Ricardo Le va a gustar mucho Porque se puede encontrar Con un amigo Que es el negro García López Que puso las guitarras eléctricas Es un rock and roll Para chicos Es una canción infantil Muy linda Y bueno Están ahí Dos grandes Qué bueno Qué bueno Sí, lo quiere mucho Ricardo Se va a poner muy contento Bueno Con esto ya Creo que estamos Más que satisfechos Natalia No te queremos Robar más tiempo No, al contrario No les quiero robar a ustedes El programa Pero muchas gracias Por... Por...